Estamos atravesando una coyuntura económica compleja, estamos atravesando una coyuntura social compleja, pero la verdad que todo lo que pudimos hacer en la ciudad, a pesar de estar insertos en esa coyuntura, lo hemos hecho junto a ustedes. Nosotros tenemos un lema en el cual creemos y que hemos diseñado en función de ese sentimiento que tenemos de cómo se hace la actividad pública y que es hacer junto a la gente. Y en este caso, como con tantas instituciones, lo hacemos todos los días, también lo hacemos junto con los comunicadores que son ustedes. Y eso para nosotros es un orgullo, más allá de los perfiles, más allá de las críticas, más allá de las ponderaciones, más allá de lo que cada uno piense. Yo creo que eso es lo sano, es lo bueno, es lo diverso y es lo que necesitamos para que una comunidad crezca cada día mejor. Así que muchas gracias por poder compartir nuevamente el año. Estoy seguro que el año 2017 va a ser mejor. Estoy absolutamente seguro que va a ser mejor que este y lo vamos a poder compartir juntos nuevamente. Quiero hacer una mención especial a mi secretaria, a Natel, que hoy no puede estar acá porque ustedes saben que Nacho, su hijo, está pasando un momento muy complejo, muy difícil. Las últimas noticias son buenas, a pesar del estado crítico y grave que tiene Nacho, las últimas noticias son buenas y hay que rezar y le pido a todos los que tengan fe que lo hagan para que pueda salir adelante. Así que bueno, muchísimas gracias a Tati y a todo el equipo de comunicación. Gracias al gabinete y a todo mi equipo que también está aquí presente y con quien interactúan y interactuamos todos los días. Y gracias a todos los medios de comunicación, periodistas, fotógrafos, camarógrafos, todos los colaboradores, todo lo que de alguna manera hacen algo para que se difunda la voz de lo que hacemos en el gobierno local. Muchísimas gracias, feliz Navidad y un gran año 2017. Gracias.